Nuestra mascultura no solo es imprescindible para mantener nuestra postura, movernos o realizar nuestras actividades diarias, sino que también interviene en muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Y hay varias enfermedades relacionadas con una masa muscular excesivamente baja. Muchos estudios científicos ponen de manifiesto la importancia que tienen los músculos en nuestra salud. Y este es uno de los motivos por los que se empieza a considerar la masa muscular como un signo vital más como la glucosa en sangre, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Además, nuestro cuerpo va perdiendo la cantidad de músculos mientras pasa tiempo. En cambio, aumenta la grasa. Pero en el caso de los animales, lograr suficiente grasa es un tema más importante. Por ejemplo, el oso es un animal que hiberna. Para él es necesario almacenar suficiente grasa, ¿no? Para eso, este tipo de animales busca más comida e intenta comer más alimentos para almacenarla. Ya que hibernar entraña riesgos, pues si un animal no puede almacenar suficiente grasa o no puede encontrar suficiente comida después de despertar, es posible que no sobreviva. Pero en el caso de ser humano, no es necesario hacerlo, sino se puede controlar su alimento según su gusto y su necesidad. Pero algunos van fuera del control y se engordan sin querer. Entonces, ahí tenemos enfocar en el motivo. ¿Qué nos hace engordar? Según los investigadores, el azúcar es lo que provoca este desequilibrio en el cuerpo. Esta sustancia nos hace alimentar sin parar y estar fuera de control. Si tú deseas controlar la alimentación y estar más sano, perdiendo peso, lo primero que debes hacer es dejar de comer azúcar. Por lo menos, reducir la cantidad de azúcar que tú ingieres cada día. Entonces, ahora vamos a aprender unas maneras cómo controlarla. Número uno, ¿cuándo comes frutas? Las frutas también tienen bastante fructosas. Algunas frutas contienen abundantes nutrientes buenos, sin embargo, es muy importante comer menos frutas con menos fructosa. Por lo que los expertos recomiendan comer junto con cáscaras si es posible. No digo que comes todas frutas con cáscaras, hasta como rimón, naranjas. Como en el caso de las frutas que contienen cáscaras finas como manzanas, ¿no? Y no es recomendable comerlas en jugo, ya que es una manera que el cuerpo absorbe la frutosa más rápido y directo. Además, tampoco es bueno hacer jugos de frutas mezclando varias frutas. Número dos, para de tomar bebidas con alta cantidad de azúcar. Como he mencionado, tomar jugo o bebidas es una peor manera en este tema. Una vez la tomamos, el cuerpo va absorbiendo el azúcar rápido y directamente, sin que el cuerpo tenga suficiente tiempo para gastar la caloria, ni enviar su energía a cada rincón del cuerpo. Así se la queda como la caloria sobrada y se la convierte en grasas en nuestro cuerpo. Número tres, en general, los expertos recomiendan dar por lo menos ocho horas a los órganos digestivos para descansar. Es decir, los órganos se necesitan tiempo para recuperar su función. Además, si es posible, deja tu estómago vacío durante doce horas tres veces a la semana. Por ejemplo, intenta comer la cena por lo menos antes de las seis de la tarde y deja tu estómago vacío hasta la siguiente mañana. Así tu estómago tomará suficiente descanso. Y tu cuerpo tendrá suficiente tiempo para recuperar su función y quemar la caloria suficiente. Tal vez tú has decidido hacer dieta y estás planeando para bajar de peso. Hay mucha gente que lo planifica, pero la mayoría no lo puede lograr ni empezar su plan. Entonces, yo les doy una pregunta. ¿Por qué desean perder peso? ¿Sólo por tener mejor figura? Eso nada más. Es bueno mantener una forma equilibrada y verse delgado. Pero, ante todo, es necesario saber por qué es peligroso ser obeso. Sabes, la mayoría de las personas que fueron diagnosticados como extremadamente obeso siempre llevan varias enfermedades metabólicas, tales como hipertensión arterial, diabetes, gastritis, hiperlipidemia e hígado graso. Además de esto, los médicos dicen con seguridad, ser extremadamente obeso es una de las causas de la muerte repentina. Además, si la obesidad va crónicamente, también sube la posibilidad de cánceres y otras enfermedades graves. El día de hoy compartiré con ustedes sobre la verdadera razón por la que debemos prevenir ser obesos para nuestra salud. Nuestro cuerpo se compone por 66% de agua y 16% de proteína, 5% de carbohidrato y 13% de grasa. Es decir, la grasa ocupa solo 13% entre las sustancias que componen nuestro cuerpo. Una vez ingerimos alimentos, el cuerpo comienza a acumular su energía en la forma de grasa neutra. Y en el caso de exceso de la energía, se acumula en forma de grasa visceral. En este caso, si la grasa se acumula en los vasos sanguíneos, lo va a ser una causa de la arteriosclerosis y el infarto. Así tú tendrás la enfermedad cardiovascular. Por este motivo, los médicos siempre dicen que la obesidad es una causa principal de la muerte repentina. No solo es por las enfermedades cardiovasculares, sino también la obesidad causa hasta apnea del sueño. Aparte de los problemas en los vasos sanguíneos, la obesidad causa la arteritis. Bueno, hasta ahora hemos visto sobre los problemas que la grasa visceral puede afectar el cuerpo. Entonces, esta vez vamos a ver qué pasa si uno sigue manteniendo el cuerpo bien obeso por largo tiempo. Después de que se acumulen las grasas en cada rincón de los intestinos como la grasa visceral, esta grasa comenzará a buscar otras partes para quedarse, tales como el hígado y el páncreas y los músculos de todo el cuerpo. Este tipo de grasa se llama grasa etópica. La razón por la que los expertos dicen que la grasa etópica es extremadamente peligrosa es porque la grasa etópica sube el nivel de azúcar en sangre demasiado. Y esto causa la diabetes y hasta cáncer de páncreas también. Entonces, ahora les enseño una fórmula para calcular el índice de masa corporal. Simplemente cuadra su peso con su estatura. En mi caso, tengo un 80 de estatura y 80 kilos de peso. Entonces, sale 24.69 puntos. Tal vez, si ya has planificado hacer la dieta y bajar de peso, por favor, empieza a reducir el consumo de comida, especialmente el pan, y gaseosas o comidas dulces y grasosas. Y haz el ejercicio regular desde hoy y ahora mismo. Bueno, ahorita les presento un video de un ejercicio simple que ustedes también pueden hacer cada día en su casa.